El Beato Francisco Palau nos dice cuál fue la persona que hizo la obra de caridad más grande en la historia. ¿No es quién fue? Fue Nuestra Señora, porque ella nos entregó a su Divino Hijo para redimirnos, para salvarnos del pecado. Y ese acto de generosidad fue tan grande que abrió para ti, para mí y para todos las puertas del cielo. ¿Viste cómo Nuestra Señora nos quiere y nos entregó todo su corazón para la felicidad eterna de cada uno de nosotros? Coméntame cuál ha sido el milagro que Nuestra Señora ha hecho en tu vida.